Es una jornada llena de esperanza, de responsabilidad públicas. Quiero felicitar de manera anticipada al pueblo de Zacatecas, al pueblo de México, pero particularmente puedo hablar de lo que está sucediendo en Zacatecas. Entonces, esta elección no solo es la más grande en la historia, va a ser la más participativa, porque en nuestro país todos los ciudadanos debemos de cada día profesionalizar y fortalecer la democracia como la institución más importante de nuestra patria, el que nos otorga la libertad y la oportunidad de ser votado y de votar, de que de manera pacífica, libre, ordenada, se vaya al relevo de sus gobernantes, de sus representantes populares. Eso es extraordinario para cualquier país. Y acá en Zacatecas veo con agrado una elección pacífica. Se logró una jornada de promoción impecable. Ni un incidente, cero denuncias en la Fiscalía General de la República, 34 carpetas de investigación en la Fiscalía del Estado, pero cero incidente, cero agresión y cero daño a los candidatos o candidatas aquí en nuestro estado. Eso habla muy bien de los ciudadanos zacatecanos y de nuestro proceso electoral. Se logró, hoy lo podemos constatar, que se dispersara el 100% de las boletas, que se capacitara al 100% de los funcionarios de casilla. Quienes hemos participado en diferentes procesos democráticos, sabemos que la capacitación se da en el lugar de establecimiento de la casilla. Y hoy yo celebro que en Zacatecas pudieron los funcionarios electorales transitar de manera libre, ir a capacitar, y hoy se estén instalando y llevando a cabo las votaciones de manera pacífica. Ahorita, a las seis de la mañana, se reunió la mesa de seguridad para estar analizando, revisando, previniendo cualquier contingencia. Y me incorporo yo en un rato más, vine a ejercer mi voto, me vine temprano, aproveché para este domingo familiar y pasar a persinarme como hombre de fe. Y ya acabo de ejercer mi derecho a voto y me voy a incorporar a la mesa de seguridad porque quiero estar atento de que los zacatecanos ejerzan este derecho de manera libre. Pero les puedo adelantar que cada vez se va profesionalizando, que cada vez hay mayor conciencia y que veo una buena jornada. Puedo anticipar, y lo hago público, que en Zacatecas se va a superar la media nacional y será una participación histórica en su votación. Lo puedo ver en nuestra gente, hay alegría, hay esperanza, y hay mucha responsabilidad pública, ciudadana, porque deseamos el desarrollo de nuestro país. ¿Habrá reportes de la mesa de construcción de paz, señor? Van a ser permanentes, lo establecimos para conocimiento del pueblo de Zacatecas. Además, se llega a este momento producto de, llevamos casi 24 reuniones con motivo del proceso electoral. Es decir, se hizo todo un trabajo previo, lo que me permite advertir que va a ser una elección en paz, tranquilo. Y estamos llamando a los actores políticos, a los partidos, a quienes reconozco que todos nos sujetemos al imperio de la ley, por el bien de nuestros Zacatecas y de nuestro pueblo, que prevalezca la ley. Y hoy estoy satisfecho, relativamente satisfecho, con todo el trabajo que se está realizando, porque se coincide también con la estrategia de pacificación. O sea, que vayamos a celebrar elecciones en paz es para destacarse frente a los malos augurios. Y yo deseo y toco madera de que así cerremos nuestra jornada, que sea una jornada en paz y que todos hagamos uso de este derecho de manera libre. Gobernador, ¿hay confianza en el IES, en el INE? Sí, y hay confianza en los ciudadanos. Miren, esta elección, además de ser la más grande, llama a todas las instituciones, a los cuerpos de seguridad, a los actores y partidos políticos dirigentes, a los ciudadanos que son los que celebran las elecciones. Hoy yo lo pude apreciar, donde estoy ejerciendo mi voto, gratamente sorprendido del profesionalismo de los ciudadanos. Los ciudadanos cantan los votos, son disciplinados, ordenados, aperturaron su casilla, están cuidando de cada boleta, respetuosos, con atenciones y vale la pena el reconocimiento. Yo hablo de la casilla donde acabo de ejercer, pero así son todos los ciudadanos. Pueden ustedes recorrer todas las casillas y podrán dar cuenta de la responsabilidad ciudadana. Por eso es una elección que vale la pena destacar, porque la participación ciudadana es el blindaje, es la garantía de las elecciones en paz y la confianza al ciudadano, fortaleciendo a su vez las instituciones para que haya una buena elección, que no se preste a marrullerías y que lo poco que pudieron haber hecho, pues no creo que vayan a poder sacar nada. Bien, así de esta manera el gobernador del estado, David Monreal Ávila, da su mensaje con respecto a este proceso electoral que actualmente se desarrolla en todo el territorio nacional y Zacatecas no le excepción, obviamente Fresnillo, pues a esperar y a salir a votar. Eso es lo que están combinándose y bueno, hasta el momento, de acuerdo a informes del propio mandatario, la Mesa de Construcción de Paz en estos momentos sigue desarrollando sus trabajos. Pregunta expresa del Grupo B15 va a estar de manera permanente. Así los detalles, precisamente en la casilla especial de lo que viene siendo el Jardín de Niños Joaquín Bellón, donde la familia Monreal Hernández sufragó su voto. Para B15 informó Humberto Cázares con imágenes de Julio César Castañón. ¡Gracias!